Hola, soy Antonio Folt, veterinario de la clínica del Centro Médico Veterinario PIO109 aquí en Talavera de la Reina. Otro tipo de parásitos que nos pueden dar problemas son los parásitos externos. Los parásitos externos normalmente conocemos todos a las pulgas, a las garrapatas y las armas, que son distintos tipos de armas. Decimos armas, pero en realidad hay muchos parásitos distintos. Las pulgas y las garrapatas no es tanto el problema de la picadura de la pulga de las garrapatas, sino las enfermedades que nos pueden transmitir. Frente a esto, lo que tenemos que hacer es tener a los perros con un antiparacetario externo, en este momento se equipetan muy eficaces, o si no también collares muy eficaces, que conseguiríamos tener un nivel de protección muy alto, con lo cual el riesgo se reduce mucho. En realidad tenemos más problemas de picaduras de pulgas y de garrapatas, casi caminando por el campo, metiéndonos en zonas de ganadería y demás, que por un perro de compañía. Porque de hecho la pulga prefiere picar al perro o al gato antes que a la persona. Entonces si tenemos un perro o un gato en casa y hemos traído una pulga a casa, lo normal es que vaya el animal y va nuestro a que nos pique. La sarna está provocada por distintos ácaros diferentes. Hay algunos ácaros que son endémicos o específicos de especie, no se pueden ir a otra especie, y de hecho, incluso algunos como los de Motex, ni siquiera son contagiosos a otro animal de la misma especie, con lo cual el riesgo en este caso es inexistente. Otros tipos de sarna sí pueden contagiarnos, tanto sarnas que tienen perros y gatos como conejos, pero normalmente para que nos contagien tienen que ocurrir una serie de cosas. En primer lugar, tienen que estar con una infección muy grande, tienen que tener un número de ácaros muy grande, para que al ácaro le compense ir a comer fuera del perro o fuera del gato o del conejo antes de comer en un humano, antes de comer en el perro, que está a la temperatura ideal para ellos. La temperatura de un perro son 38, 38 y medio, un gato similar y un conejo un poquito por encima, con lo cual, los personas no somos el hospedador idóneo. Además, si los ácaros pueden provocarnos una picadura puntual, pero si se decidieron instalar en nosotros, se tendrían que enfrentarse a dos cosas. Una, nuestro sistema inmune, que haría frente a ellos y no les dejaría estar ahí. Entonces, una temperatura no adecuada, un sistema inmune que les está atacando, ya que lo tengan difícil. Pero además, nosotros en la piel nuestra, viven un montón de ácaros también, que ya tienen colonizado su territorio y no van a dejar entrar a otro ácaro. Entonces, el riesgo es bastante bajo, salvo una persona inmunosuprimida. Una mujer embarazada, en ocasiones, también puede ser inmunosuprimida por culpa del embarazo. Normalmente, si al revés suben más las defensas, están más fuertes las embarazadas, porque hay que protegerse doblemente, pero podemos tener problemas. En el caso de una mujer embarazada, no podemos tomar antiparasitarios, con lo cual se complica el tratamiento. Por último, nos queda la piña. La piña es un poquito más difícil de controlar que una sarna, porque la sarna normalmente provoca lesiones en la piel, que vemos fácilmente y acudimos al veterinario. En la tiña, en el caso de los gatos y los conejos, pueden ser portadores de tiña, asintomáticos y no tener asintomatología ninguna. Pero, ser capaz de transmitir la enfermedad. Lo mismo que en el caso de la sarna, nosotros tenemos bacterias, tenemos hongos que vienen sobre nuestra piel, y eso, junto con nuestro sistema inmune, impide que nos contagiemos. Pero, hay que tener un cuidado especial en las embarazadas, sobre todo a la mínima lesión que vieran, acudir al médico, contarles que están embarazadas por un lado, si no se hace falta que sea eso. Aquí tiene que ser un médico en que lo diga, pero me imagino que el tratamiento tópico que se puede utilizar para la tiña, sí se puede utilizar en muchos casos. ¿Conclusión? Como con el caso de otros o plasma, no tenemos que deshacernos de un animal porque hay una mujer embarazada en casa, pero, si ya hay que tener un control sanitario grande, porque los animales que vienen muy cerca de nosotros, durante el embarazo tienen que ser aún mayor. Sobre todo en el tema de los parásitos, que además resulta muy fácil. Un psico antiparsital externo y desparasital de forma menos para todos los meses. Perfecto, pues muchas gracias Antonio. A vosotros.